Bueno, no quieren que le grabemos, boluda, viste, mira, mira, casi porque a ella están. Estamos cachando. Tienes cuatro cajos de pie. Salí, tiziana, ahí, con besotas me tapa todo. A la mierda, que hay mosca acá. Salí, estúpido de mierda, rasgade. ¡Vamos, pega! Vamos, vamos, vale la patente, la marcha. Quédate conmigo, ya. Ahí llevan una tanda de juguetes molidos, ya. Todo este trailer que ven acá estaba lleno de juguetes y todos fueron destruidos. Ese hombre que está sentado arriba de esa caja, es una de las cajas que tiene, está lleno de juguetes. Y esos juguetes que están ahí adentro, hay niños que se mueren en el hospital por uno de esos juguetes. Y ellos no son capaces de donar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!